Y nos despedimos románticamente con este poeta del pueblo, mi camarada que no solamente doma caballos, sino doma corazones. Maestro, te quiero, gracias por estar aquí, José Manuel Figueroa, con esta canción, estreno mundial, que te vaya bonito. Gracias, Omar. Y ahora qué, qué te puedo decir si sé que soy la maldita razón de tu sufrir. Que me perdone Dios, que me olvides tú, que brille pleno el sol y tengas plena luz. Que seas feliz, amor, y seas lejos de mí. Ignora mi dolor, la vida es así. Amor, te vas, ya te vas, que te vaya bonito. Sé que es otra canción, yo con el corazón te deseo y lo repito. Amor, te vas, ya te vas, que te vaya bonito. Sé que es otra canción, yo con el corazón te deseo y lo repito. Y ahora qué. Y ahora qué. Y ahora qué. the la la tu la la la